Desde el 4 de diciembre pasado, los estudiantes y egresados de las carreras de Ingeniería Civil, Industrial, Eléctrica, Mecánica y Química de la Universidad de Costa Rica cuentan con el reconocimiento de calidad del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. Estas carreras habían sido certificadas por el Consejo Canadiense de Acreditación en Ingeniería, pero gracias a la coordinación entre la Vicerrectoría de Docencia, el Centro de Investigación, la Rectoría y el SINAES, se logró equiparar ambas acreditaciones, la nacional y la internacional. El Colegio de Ingenieros, que participaba muy activamente apoyándonos en esa acreditación internacional, y el SINAES entraron en conversaciones para que el SINAES como organismo nacional reconociera también la acreditación que se daba internacionalmente y que la trasladara a ser también la acreditación nacional. La carrera de Ingeniería Industrial fue certificada en la sede de Occidente y en la sede interuniversitaria de Alajuela. El aval del SINAES trae muchas ventajas a los egresados de estas carreras para su ejercicio profesional y eventual contratación. Me parece que ayuda a darle un mayor reconocimiento a lo que son las ingenierías dentro de la universidad y espero que eso nos traiga mejores oportunidades. Beneficio en el hecho de que si es la ingeniería que uno estudia, tiene más oportunidades porque muchos de nosotros queremos ir a sacar más cosas afuera y para que sean reconocidos es muy importante porque si no, prácticamente uno tendría que llegar allá de cero. Siempre es importante que las carreras estén acreditadas para buscar trabajo, ¿verdad? Es más amplio, entre más reconocida sea la carrera. Me parece que ya debió haber sido reconocida hace bastante tiempo considerando que ya era acreditada internacionalmente. La Facultad de Ingeniería trabaja para tomar en cuenta las recomendaciones del SINAES y mantener el estándar de calidad para una futura reacreditación. Por ello mejora la infraestructura con un nuevo edificio equipado con mejores laboratorios y personal docente capacitado para formar a estos profesionales.